El hombre que entregó las coordenadas del campamento de Raúl Reyes se llamaba Julio César Rivera, aunque su nombre poco importa ahora porque él vive con uno nuevo en Estados Unidos, en donde además recibió una recompensa de 1.2 millones de dólares. Con una nueva identidad y con 1.200.000 dólares vive en Estados Unidos el guerrillero de las FARC que hace dos años entregó las coordenadas donde se encontraba escondido Raúl Reyes en Angostura, Ecuador. De acuerdo con un informe del diario El Tiempo, tanto la prensa ecuatoriana como la Comisión de la Verdad, integrada por el gobierno del presidente Rafael Correa, han señalado a Julio César Rivera, ciudadano de ese país, como el hombre que entregó las coordenadas de la famosa Operación Fénix en marzo de 2008. Según el mismo diario, las autoridades colombianas se abstuvieron de confirmar la identidad del exguerrillero, tanto por su seguridad como por la de otras 20 personas que colaboraron en esa operación. Antes del 1 de marzo de 2008, día del golpe, el informante se reunió en dos oportunidades con la inteligencia colombiana fuera de Ecuador para acordar los términos de su cooperación, incluyendo la seguridad para su familia. El acuerdo se concretó una semana antes de la Operación Fénix, con el traslado de los familiares del informante fuera de Ecuador hacia un país centroamericano, de donde viajaron posteriormente a Estados Unidos, donde hoy disfrutan de los 2.500 millones de pesos que pagó el gobierno colombiano como recompensa al guerrillero. Sin dar a conocer la nacionalidad entre las 20 personas que también colaboraron para dar con el paradero de Reyes, se encuentra un supuesto periodista que después de visitar en tres oportunidades a Reyes en Angostura, entregó la información a la inteligencia ecuatoriana, que a su vez la entregó a sus homólogos colombianos, como al parecer lo hicieron cuando capturaron a Simón Trinidad.